Gracias a la gente que nos sigue a Un niño de tres años de edad, quienes viajaban en una motocicleta y fueron impactados por una camioneta blanca, que ha decidido algunos testigos, pues se pasó la luz del semáforo, la luz roja, e impactó a este matrimonio, pues quienes se dedican a lo que es el motoenvío. El joven, nos dicen por aquí que se llama Andrés Álvarez, de 22 años, y la mujer, Guadalupe Michel, de 26 años de edad, asimismo un menor de tres años, ambos serán canalizados a un hospital de la localidad. Gracias.